¡Suscríbete al canal! En el tercero intenta atropellar Bless the Rain, pero se escapa la número 5, la pupila de Dale Capuelo con Charlie Márquez, intenta regresar a Laura Leidy, por dentro, Laura Leidy, otra vez contra la puntera, está tomando el mando de la prueba, insiste el 5, aquí está la raya, ¡Ganó Laura Leidy! Segundo, Tirsia Game, tercero, el 1, Bless the Rain, cuarto para Tapita, Tyson RBI. A la recta final de Laura Leidy, 46-1 pero a la media milla, la gigantona Perry Age está adelante en el segundo Hufflepuff, en el tercero intenta atropellar la número 2, pero ¿qué va? Se escapó la número 5, Perry Age, la pupila de Richard Sillaman con Laura Leidy, trae ventaja de tres cuerpos y no puede perder fácilmente en las manos, les ganó el 5, Perry Age. Segundo para Hufflepuff, tercero para Kamangarid, cuarto para Betavara. A la recta final de Laura Leidy, la carrera se complica un poco, dominando Pataz, insiste el 5, Wall Away Joe que está desplazando y se viene a la punta, detrás de él viene el 13, el ejemplar Bo Overdehill tratando de buscar un pase, dominando el 5, Wall Away Joe insiste ahora por la parte interna, Bo Overdehill que consigue el pase y se va contra el puntero, Bo Overdehill por dentro, ¡Inmenso! Lo va a pasar de viaje el número 3, lo ha pasado a liquidar, ganamos Bo Overdehill número 3, segundo Wall Away Joe, tercero para el 4, el ejemplar Ludicruz va un cuarto para Pataz. La recta final de Laura Leidy, dominando a American Star, vuelve a sacar medio cuerpo de ventaja, Estrella Grande no la deja escapar, sigue segunda, en el tercero intenta atropellar Ayan Dancer por la parte, sentada de la cancha, domina a American Star con Cherry Marquez, sigue la presión de Estrella Grande y se sigue acerqueando Ayan Dancer por la parte externa, estos dos cuerpos domina, la lleva a American Star, Ayan Dancer cae fuerte por la parte externa, centrada de la cancha, Ayan Dancer a medio cuerpo, al pescuezo por fuera contra la puntera, están para un gran final, por dentro, ganó la lleva a American Star, segundo Ayan Dancer, tercero la lleva a Estrella Grande, cuarto para Perfi y Peri Girl. ...dominando Towson la competencia, sigue la presión de Frisky Whisky por la parte, sentada de la cancha y trata de meterse Checor en la pelea, Frisky Whisky por el centro, toma el mando de la prueba, saca cabeza, se resiste Towson por la parte interna, atropella ahora Ola Princess por la parte, sentada de la cancha con Dad Feely, Towson por dentro, por el centro, Frisky Whisky siguen peleando, mientras que el 4, Ola Princess viene volando por la parte, sentada de la cancha, domina Towson, insiste Ola Princess al final, pero tarde. Ganó el 8, Towson, segundo para la número 6, Frisky Whisky, tercero la Princess, cuarto para la número 5 de Mandaya Mondiva. ...a la recta final del Aural Park, Sigimon está en punta, Military Hope lo sigue presionando por la parte externa, en el tercero Revolutionary Row, insiste Military Hope contra el puntero, el ejemplar Sigimon que se defiende, Sigimon con Heavy Antoledo en punta, pero por fuera lo presiona Military Hope, Military Hope al pescuezo, inmenso, lo va a pasar de viaje, el 5 ganó el ejemplar Military Hope. Segundo Sigimon, segundo Sigimon, tercero Revolutionary Row, cuarto para el ejemplar Dirty Foot, último para You Can Never Tell. ...el tercero quedó Banking on an Angel, entran en la recta final, Secret Lady tiende a dominar la prueba, el ejemplar Dagen quedó segunda, muy agotado. ...y viene para el tercero Sandy Maychus, pero esto va a ser un galope, sola en la punta, la llegó a Second Lady con Joan Rosado galopando en la séptima de Laurel Park, en 46.4 a la media milla, las galopó Second Lady, la número 6. Segunda Dagen, el 2, tercera Sandy Maychus, la número 5 y el 4, Banking on an Angel, llegó cuarta. ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!